Música 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 Ellos son los rivales durísimos Estuvo perdido Nada Como decía Presidente, estoy muy orgulloso Por los chicos sobre todo Tengo una fuerza muy grande Es mucha la presión que nos ponemos nosotros Porque queremos lograr algo importante Y nos vinimos tan Tan destruidos allá Con ese partido Tuvimos que sobreponerlo Y poner la calza fría Estoy súper orgulloso de los jugadores Lleguemos donde lleguemos, estamos feliz por ellos Y merecen todo Arrancaron, como decía En los playoffs, los favoritos eran ellos Los anteriores eran ellos los favoritos Pero pasaron Tenemos dos gogos grandes como esta estadía Son un equipo que tiene muchas ganas Tiene mucho talento individual Y que trabajamos mucho Desde el cuerpo técnico Hasta el cuerpo médico Tiene psicología Se ha dirigido todo Nada, ocho del país Me parece que es súper meditorio Para un club como este Ocho del país Y que es una mayoría que hace parte Ahora en seguida el equipo de Rosarino ¿Cómo estás? La mejor reunión de este partido Creo que es en Dios Hay que rezar, hay que descansar Mirar muchos partidos Creo que va a ser un equipo muy difícil Tienen muchas individualidades Y hay que ponerse Pero... Como dijo el Colo Una vez Son estos 40 minutos Para disfrutar Para lograr esto Que es muy importante Ocho del país Y mañana En 40 minutos Me voy a acercar a la verdad Provincial Y media El Perú refirma El Perú Peque El Perú Fue El Perú Altaño En 40 minutos Gracias por ver el video.